Dios ama al que da con alegría. Nos dice, ley motif, idea central en esta jornada, hermanos, a siembra mezquina, cosecha mezquina, a siembra generosa, cosecha generosa. Cada uno aporte lo que en conciencia se ha propuesto, no de mala gana ni a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Queridos hermanos, es ley motif, idea central y esta es la fuerza del Evangelio. En realidad la fuerza de Dios nos ayuda a nosotros a ser abiertos. La fuerza de Dios y una vida plena encontrada con el Señor nos ayuda a abrirnos a los demás. Por eso es que Pablo nos está diciendo que si uno siembra mezquinamente, también la cosecha será muy mezquina. Será casi nada. A pesar de que es cierto, la ñandesa, porque hemos sembrado muy poco. Y entonces él nos está hablando de la generosidad. Pablo entonces está insistiendo con los cristianos y les está diciendo, hay que ser generosos. Generosos no simplemente en el sentido monetario, en el sentido económico, sino que la generosidad va mucho más allá. Es la preocupación. Es el hecho de estar entonces atentos a las necesidades de las personas. Estar atentos a nuestros hermanos que más necesitan. En tu propia casa, con tu propia mamá, con tu propio papá, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. ¿Qué verdaderamente están necesitando? Nosotros nos preguntamos y decimos cada día, ¿qué está necesitando mi esposa? ¿Qué está necesitando mi esposo? ¿Qué necesitan mis hijos? Nos hacemos esta pregunta en el sentido de preocuparnos y de buscar soluciones, sobre todo, y que a tus angüenza, de coño, y en tu ponada, y ayer. Esa es la vida cristiana. Una vida que siempre está atenta hacia los demás. Está abierta hacia los demás. Está abierta hacia aquellos que más necesitan que nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!